Hola que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Carlos y el día de hoy les quiero enseñar algunas impresiones de 3D Algunos modelos que pueden imprimir, que pueden ser buen regalo para este día de las madres Este va a ser un poco rápido, sencillo, no pinté nada porque no tenía mucho tiempo Y sé que ya para algunos el día de madres ya es mañana, para otros todavía tenemos hasta el 10 de mayo Pero de todos modos, pues no hay mucho tiempo, entonces tuve que reducir estas piezas Deben de ser más grandes y tampoco las pinté, pero espero que les sirva como idea de que podrían regalar Así que recuerden, si no les da tiempo de imprimir, no hay mejor regalo para una madre que tal vez les den su tiempo y se dediquen a ella Así que bueno, comencemos El primer modelo y la primera impresión les quiero enseñar esta rosa Realmente me gustó, es una rosa sencilla, viene en dos partes Si la imprimen tienen que pegarla con pegamento Pero esta es algo que tengo que decir, es de que yo la iba Como todavía estoy aprendiendo a imprimir 3D, le puse el autosoporte Y me generó un montón de soporte adentro de los pétalos Y la verdad, con mi poca experiencia, sé que iba a ser una pesadilla quitar cada uno y limpiar y que se vea bien Así que lo imprimí sin soporte y me gustó como quedó, creo que salió perfectamente Voy a dejar el link de todos estos modelos para que ustedes los puedan imprimir también en la descripción Para este no tuve tiempo, pero el link que les estoy poniendo viene con una base y con la posibilidad de imprimir 3 de estos Y creo que ese es un muy buen regalo como una decoración También, ese como lo mencioné, lo hice más chiquito, debería ser más grande Pero simplemente tener los pétalos, yo creo que también puede ser un buen regalo como decoración Y hablando de decoraciones, sé que ya pasó la Pascua Pero tengo estos huevos de Pascua Que simplemente el diseño me gusta bastante Tengo amigas y conozco gente que les gusta tener este tipo de decoraciones en sus casas, en sus salas, en escritorios Estos, repito otra vez, son miniatura, pero si imprimen uno a la vez y lo hacen grande Podría ser también una buena decoración y un buen regalo Ahora estos, pues bueno, por desgracia esta miniatura les voy a enseñar con un poco de luz Cómo se ven Pero estos son, fueron creados y se supone que son lámparas O por lo menos la parte de arriba, ¿no? Tienen obviamente que comprar su foco y ponerle esto arriba Pero dan una luz muy impresionante y se ven muy bien Y pueden ser algo interesante, ¿no? Ahora, otra de las impresiones que no pensé que realmente me encantara Es esta escultura de un elefante Realmente me impresionó bastante La impresión salió perfecta Súper fácil, no usabilicé soporte Y me encantó Les voy a dejar, como lo había mencionado, el link de esta escultura Pero también les quiero dejar otro link de otro artista que encontré Donde tiene diferentes animales Tiene gatos, tiene zorros, tiene osos Vi también un corazón incluso Y es de este tipo, como una reja Entonces se ven muy bien Incluso yo creo que voy a imprimir a diferentes tamaños Y ese ser uno de los regalos Porque se van a ver muy bien Otra de las cosas que me gustó es una simple caja Viene de dos partes La tapa, la base Se juntan y está listo para que su mamá a lo mejor ponga joyería o algo ahí Ahora, otra de las cosas que a lo mejor no parece ser regalo Es este delfín o orca Tengo una amiga que, bueno, me pidió imprimírselo Ya tiene unos días para su cumpleaños Y ella tiene en todos lados En la cocina, en la cámara En todas partes de su casa Tiene algo que sea relacionado al mar Algo que sea relacionado a un delfín A una orca, a una ballena Entonces para ella sí fue un regalo Y sí le gustó Entonces es algo que también hay que pensar Cuando regalas algo Quieres que sea un regalo que sea pensado Que realmente te dediques y tomas el tiempo Para saber qué le va a gustar Entonces este, este es el mío Ella ya tiene el suyo Pero es para, por si tienes una bolsa abierta Como de papas Y no te acabaste, no te las acabaste Simplemente usas este Para cerrarlo Entonces puede ser útil Y a la vez puede ser una decoración Para la gente que les guste este tipo Hablando de los gustos Sé que hay muchas mamás por ahí Que a lo mejor les encanta Harry Potter O tienen una película favorita O hasta un juego de video favorito Entonces siempre, como les digo Hay tantas cosas que se pueden imprimir hoy en día No hay límite Entonces simplemente buscar Lo que les guste a sus madres Y yo encontré este Para las que les guste el mundo de Harry Potter Es una No para las llaves Que dice Aloha Mora Que es el hechizo para abrir candados Y se me hizo muy, muy interesante Es útil y aparte Es parte del universo Para los que les gusta Yo creo que voy a imprimir uno más grande para mí Pero esta es una posibilidad Y ahora hay algunos otros Que no imprimí Pero que les voy a mostrar Después de mostrarle este Este es el único que realmente No lo hice más pequeño Este es el tamaño original Y es para poner una vela Entonces imagínense Puede ser un buen regalo Si imprimen dos, tres, cuatro Incluso diferentes colores Si tienen diferentes Todos estos fueron impresos con resina Porque mi impresora es de resina Pero dependiendo el color Lo hubiera podido imprimir Tengo transparente Tengo un azul, un verde Podría dar diferentes Ahora les voy a mostrar Los que no imprimí Tengo este otro Que me gustó bastante Que es para las velas Que creo que puede ser un buen regalo Se ve elegante Se ve muy bien Y me gustó bastante Tengo también para la gente Que les gustara Esta mariposa Que se me hizo muy interesante Está grande Tiene varias partes Por eso no lo imprimí Porque iba a tomar A lo mejor un poco de tiempo Pero se me hizo muy interesante También algo rápido Sobre todo que ya va a ser Día de las Madres Que se me hizo un poco interesante Son unos aretes Aquí se los voy a poner Y hay tantos, tantos diferentes Que son también rápidos de imprimir Por lo mismo que no son gruesos Lo único es que tendrían que ir A una tienda Y comprar, ¿no? En donde hagan Vendan cosas para manualidades Comprar el pedazo de metal Para que lo puedan poner en las orejas Definitivamente es una buena opción Algo que me gustó bastante También es estos portavasos Que a veces vienen nada más Cuatro portavasos O seis portavasos Y con este Si tienes una familia grande O hacen fiestas Puedes imprimir 10, 20 Y tener para todo mundo Y a una mamá A lo mejor le va a interesar Ahora, este por último Me gustó bastante Porque es un poco Bueno, me gustó bastante Yo como fotógrafo Me encanta La fotografía es Guarda los recuerdos, ¿no? Entonces poder Dar una foto A tu madre Ya sea Contigo O de alguna memoria importante Creo que es Un muy bonito regalo Y esto que les voy a enseñar Es Marcos Marcos que pueden imprimir Simplemente diferentes, ¿no? Y a lo mejor hay alguno Que sea No muy común O que ustedes digan Ah, esto le va a gustar a mamá Porque no lo tiene O porque al contrario Tiene similares Puede ser algo interesante Así que Y esto sería todo Así que disfruten Este día de las madres Y a todas las mamás del mundo Que tengan un feliz día Se merecen Este día Y todo el año Así que Nos vemos Hasta la próxima Suscríbanse Y por favor Comenten Y disfruten del arte Y vuestros Gracias por ver el video.